Bueno, este es un proyecto maravilloso no solamente para el Magdalena, para Santa Marta, sino para todo Colombia. Un millón de corales por Colombia lo que busca es precisamente restaurar 200 hectáreas de coral, sembrar un millón de fragmentos de coral y esta campaña Coralízate quería mostrar que en dos semanas podíamos llegar solamente a 100 mil fragmentos de coral. Hoy los resultados son maravillosos, de la mano con las comunidades, más de 500 personas en etapa de formación, de empleo. Hemos llegado a 115 mil fragmentos de coral. Con esto completamos 295 mil corales ya sembrados en guarderías dentro de ese programa de un millón de corales. Trae empleo, educación, bienestar y sobre todo, como pudieron ver hoy, los niños aprendiendo, educándose, formándose para conservar y proteger el mayor patrimonio que tenemos los colombianos, nuestros bosques y nuestra biodiversidad. Solo el año pasado logramos restaurar 13 mil hectáreas y este proyecto, que es fundamental para el mar, que es fundamental además para la vida marina, pues hace parte de los proyectos que ya ha venido trabajando parques nacionales. De el millón de corales nosotros vamos a aportar el 30% en nuestras áreas protegidas. Quiero contarles que es la estrategia además demostrada, más económica y más segura de protección, totalmente demostrada, no solamente en lo marino, sino en tierra también, nuestros parques Chiribiquete, en fin, ustedes los conocen, pero acá en mis áreas, desde el Caribe que tengo All Providence, que también hace parte de este proyecto, tenemos pues Tairona, tenemos Corales, tenemos Utría y Gorgona, son cinco parques que van a suministrar el 30% de esta meta, con el equipo de guardaparques, capacitándose, capacitando a la gente también, además certificando como usos también a nuestro equipo de parques. Así que es un gana, gana todo, gana el equipo de parques, gana la naturaleza, gana el mar y por supuesto, pues es una meta que el señor presidente nos ha puesto, que además es histórica, un millón de corales y que hoy ustedes van a ver y van a apreciar este trabajo que hace, pues el equipo que está en este proyecto. ¿Cuánto tiempo toma este crecimiento de los corales? No, miren, es años, la verdad nosotros que hemos estado desde muchos años trabajando en parques nacionales, pero es un esfuerzo fundamental, cada fragmento además que tiene un proceso, pues hay, digamos, guarderías, tenemos como cinco procesos para sembrar los corales, la verdad cada uno pues tiene distintos tiempos. Nosotros tenemos en parques nacionales desde siembras, ya sea pegados con el mismo cemento que a veces lo utilizamos, tenemos colgantes que van a ver ustedes ya la muestra de cómo se va a hacer y obviamente guarderías de coral con estructuras metálicas que también las pegamos. Es un esfuerzo conjunto del conocimiento de los expertos, de los científicos, pero que parques nacionales aporta más del 35%. Gracias.